Tenemos nuevo traje de Spider-Man. Hola gente, yo soy Cap de CapAction y les quiero advertir que este video tiene spoilers, así que véanlo bajo su propia responsabilidad. Spider-Man No Way Home es probablemente la película más épica del UCM, dejándonos un gran desarrollo de Peter Parker de Tom Holland. Y para cerrar esta película con broche de oro, tuvimos un primer vistazo al nuevo traje de Spider-Man. El cual quizás sea el traje definitivo del personaje. Recordemos que al final de la película, todo el mundo olvidó que Peter Parker es Spider-Man, por lo tanto, Industrias Stark ya no tienen ningún tipo de vínculo con Peter. Lo cual se evidencia al mostrarnos que el mismo Peter ha creado un nuevo traje del Hombre Araña. Por fin lo que los fanáticos queríamos, vamos a estar completamente alejados de un traje tecnológico creado por Stark. Como podemos ver, es un traje muchísimo más fiel al de los cómics, el cual está hecho de telita barata como siempre debió haber sido. La verdad, el diseño del traje me recuerda muchísimo a las ilustraciones de Alex Ross. Pero una de las cosas que me gusta muchísimo es que evidentemente este traje ha sido creado en base al traje de Tobey Maguire y al traje de Andrew Garfield. Ya que evidentemente el Peter Parker de Tom Holland ha sacado muchas referencias de sus compañeros arácnidos. Principalmente en la araña del pecho y la espalda. La araña del pecho se parece muchísimo a la de Tobey Maguire y la araña de la espalda se parece muchísimo a la de Andrew Garfield. Podemos ver un traje mucho más clásico, aparentemente alejado de toda la tecnología Stark. Aunque quizás conserve la tecnología de los ojos. Siento que Marvel ha sabido cerrar esa trilogía y al final nos ha mostrado a quien quizás sea el Spider-Man definitivo. Y no lo sé gente, como fan me encanta de que Tom Holland sea inspirado en los trajes de Tobey Maguire y Andrew Garfield para hacer su propio traje. O sea, eso me parece increíble. Me parece un regalo para los fans. Pero bueno, déjame en los comentarios qué te parece el nuevo traje de Tom Holland. ¿Te parece que es más apegado a los cómics? ¿Te parece que se parece mucho al de Tobey o mucho al de Andrew? Déjame todo eso en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Bye bye.